El juzgado segundo penal del circuito de Valledupar condenó a 48 meses de prisión a varios concejales del municipio de Chiriguaná por el delito de prevaricato por acción de la elección irregular del personero en el año 2015. El juzgado segundo penal del circuito de Valledupar condenó a 48 meses de prisión a varios concejales de Chiriguaná por el delito de prevaricato por acción por la elección irregular del personero en el año 2015. Los escorporados sentenciados son Jaime Enrique Cadena Muñoz, Walter Gravia Machado, Ernesto Javier López Salazar, Iván Antonio Cadena Rivera, Alexander Barragán y Miguel Horta Montecristo por la elección irregular de la personera Luz Caro Padilla quien no alcanzó el mayor puntaje en el concurso de méritos para el cargo. De acuerdo a la fiscalía, el Consejo Municipal modificó reglas del concurso para el nombramiento del personero municipal y en diciembre del 2015 se realizó la prueba de conocimientos en el cual Pedro Miguel Peinado obtuvo el primer lugar.